hola qué tal bienvenidos a una nueva entrega de tu auxiliar farmacéutico en esta ocasión hablaremos acerca si así es antes de empezar me gustaría que le dieras like al vídeo te suscribieras y me dejaras en los comentarios la razón por la cual estás viendo este vídeo y de qué país me venda sol para qué sirve el me vendasol pertenece a la clase de medicamentos llamados antihelmínticos se utilizan para tratar infecciones causadas por ciertos tipos de gusanos parásitos que viven en el sistema digestivo entre estos se encuentran los ociuros lombrices intestinales tricocéfalos y aquí los tomas estas infecciones parasitarias se encuentran más comúnmente en áreas rurales en el desarrollo de los trópicos y subtrópicos este medicamento está disponible en diferentes marcas y diferentes presentaciones y es posible que su médico se le indique y sugiera para una afección diferente a la que le he mencionado cómo se utiliza la dosis de me vendasol depende del tipo de gusano que se vaya a tratar para tratar a los lombrices intestinales los adultos y niños mayores de dos años deben tomar una tableta el primer día una tableta dos semanas después y una tercera tableta cuatro semanas después de la primera la primera dosis matará a los gusanos pero no los huevos la segunda dosis controlará los gusanos de los huevos para incubar la dosis final asegurará que todos los gusanos hayan desaparecido para tratar otro tipo de infecciones se debe tomar me vendasol de 100 miligramos una tableta dos veces al día durante tres días si los síntomas persisten durante tres semanas su médico puede sugerirle un segundo tratamiento recuerde que para cada paciente hay una dosis diferente porque esto va a depender de su edad su peso y si estaba utilizando otros medicamentos con el paciente hayan desaparecido y si nos llevamos a悲irle un segundo tratamiento en la anterioridad que existe entonces lo que se utiliza es bueno por favor de su edad su Gracias.